¡Aplausos! ¡Aplausos! Nada que ver con el primer ministro Diego, ¿no? Cifras. Cifras, Cifras, no son familia ustedes, ¿no? No, no exactamente. Señor Cifras, muchas gracias por venir, profesor. Lo primero, quiero confirmar que este tertuliano fue alumno suyo, eso es así, pero durante cuánto tiempo lo tuvo usted como pupilo. Bueno, a mí me gusta ser exacto en todas mis afirmaciones, me gusta dar el número correcto. Yo soy muy estricto para los números. Pero a este hombre yo le di clase durante los 5 dólares que dura la carrera. Bueno, me he equivocado. Estamos en España, había que decirlo, en euros. El tiempo aquí es en euros. Sí, en euros sería otra cosa, pero si ya... Bueno, en total, metros fueron 300.000 lo que dura una licenciatura, estuve yo allí con él. O sea, la licenciatura está durando 300.000 metros ahora. 300.000 metros, vale. Cúbicos. 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 Ah, claro. Bien, por lo que tengo entendido, usted está a capacidad. Cúbicos, sí, sí, no se preocupe. Esta capacidad suya es de siempre. O sea, usted fue un niño prodigio y es capaz de calcular lo que le pidan desde que usted tenía 3 años. Esto es así. Una mente privilegiada para esto de... Vamos, yo desde los 4 años, si lo miramos en euros, desde los 4 años yo empecé a... Eso sí es en Islas Canarias. Si no, 2001, Dicea del Espacio. Pero, pero a ver, una cosa que yo... Me estoy liando un poco... 300. 300... La película. Espartano. A ver, una cosa. En años. En años, maño. En años, maño. A ver, una cosa. Sí. Yo le... Yo... Me gusta ser puntilloso, puntilloso. Por ejemplo, este plato. Este plato, para ubicarnos. Plato. ¿Usted sería capaz de calcular qué superficie tiene? Sí. A ver. Esto es fácil porque así de vistazo rápido... Yo, yo diría sin temor a equivocarme ni decir la verdad. Esto mide entre 200.000 gramos... Entre 200.000 gramos y 14 dólares. Por ahí. He hecho tú una media. Tres arrobas. Pero por ahí. Bueno. Esto es maravilloso. Es su capacidad para... Es calda. Es realmente increíble. Se ha quedado del este F5. Este traje le ha costado 46 grados Fahrenheit. ¿Eh? Mínimo. ¿Esto que lleve? En grados. El precio en grados. Era por dar el dato exacto. Y genial. Y aparte de todo esto, la altura de Fran Blanco, por ejemplo, usted la podría decir... ¿Qué altura tiene Fran Blanco? ¿Cuánto mide Fran Blanco? Bueno, eso te lo puedo decir exacto, exacto. Ahí, en cuestión de altura, con profundidad incluida, yo soy infalible. Eso es lo que pasa. 800.023.000 millones de euros clavados. Eso es lo que pasa. Bueno. Clavados. Ya si quiere venir los desarrollos otro día. Yo creo que... Yo creo que con esto ha quedado ya claro. Porque el tortuliano de la mañana y más, pues se ha hecho un poco de lío con las cifras, ¿no? Yo creo que con esto se ha hecho un poco de lío con las cifras, ¿no?